Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Estefanía Alvea y soy profesora de música en My Symphony. En el día de hoy quiero proponerte un ejercicio de percusión corporal que sé que se van a gozar de los más pequeños hasta los más grandes. Vamos a hacerlo lento y luego le vamos a aumentar la velocidad. A ver quién llega conmigo al final. ¡Vamos, vamos! Dos gatos en el suelo están, el uno al otro le dijo así, nos subimos, te parece bien, se subieron el andes en ton, más rápido. Dos gatos en el suelo están, el uno al otro le dijo así, nos subimos, te parece bien, se subieron el andes en ton, y una última. ¡Vamos, vamos! ¡Súper rápido! Dos gatos en el suelo están, el uno al otro le dijo así, nos subimos, te parece bien, se subieron el andes en ton, muy bien, bravo. ¡Lo hicieron excelente! Y espero que se hayan divertido. Bueno, les recuerdo, mi nombre es Estefanía Alvea y aquí en My Symphony. ¡Bye, bye!